Adicionalmente, como lo hemos venido indicando, se está trabajando ya en la vía que ustedes conocen desde Guaquillas hasta Tenguela. Está abriéndose la trocha en algunos sectores para la inversión a cuatro carriles, que es la intención con un contrato que se recuperó dentro de esta administración actual y que obviamente está funcionando. Y el de Naranjal-Tenguel, que es un tramo de la conexión Machala-Guayaquil, cuya acta de negociación se firmó el mes pasado y que esperamos que el contrato, el objetivo es firmarlo dentro de este mes de septiembre para que puedan empezar las obras primero de rehabilitación de la vía y luego posteriormente, de acuerdo al cronograma, con la ampliación correspondiente. ¿Cuánto es la inversión? Esa es una inversión inicial de 120 millones de dólares. 100 millones de dólares pone la empresa privada, que luego la recupera en el plazo. 20 millones es el aporte que hace el gobierno nacional y de esta manera se va a permitir tener una vía de cuatro carriles que se recuperará en el tiempo cuando importaba. ¿Cuántos días se va a contar esta vía? Esa se va a tener solamente cumplea. El gobierno de todos.